Y hablando con el doctor Alcocer, resultó el que le pregunté sobre el estudio sobre el posible daño del cambio de horario, porque tenemos una investigación abierta para tomar una decisión. Y ya nos entregaron los documentos y se los vamos a dar a conocer a ustedes, porque es mínimo el ahorro y es considerable el daño a la salud. Sí, hay mucha posibilidad de quitarlo, pero lo vamos a exponer el por qué, sobre todo por el daño a la salud. Está probado que se daña la salud, pero que además el ahorro es mínimo. El estudio que hizo la Secretaría de Energía, trabajaron conjuntamente la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Salud. Y la conclusión es que es mayor el daño a la salud que la importancia del ahorro económico. Además, lo del ahorro que según las estimaciones es de alrededor de mil millones de pesos al año en todo el país, mil millones de pesos al año en todo el país, podríamos hacer con la participación de todos un compromiso de nosotros ahorrar una campaña con ese propósito, que ahorra un poco apaga dos focos para que no se vayan a acusar de plagio y podemos bajarle. Pero independientemente de lo económico, está aprobado que afecta la salud, entonces vamos a presentarlo, lo doy a conocer para que el día de hoy les entregue los resúmenes de los dos dictámenes para que ustedes se hagan cargo de difundirlo, ustedes lo analicen y se tome más adelante la decisión. O sea, que ya sería este, si así lo decidimos, el último cambio. Quiero saber, acuérdense que es mandar obedeciendo, o sea, si vemos que es mayoritario el apoyo en un sentido o en otro, no hay consulta, lo podemos medir con una encuesta, sin necesidad de consulta, pero que ya empecemos a hablar del tema con información. Nos llevó tiempo y ahora tenemos ya información completa sobre el tema. Ya para octubre, pero hay que prepararnos para saber que en el caso de que esa sea la decisión, la síntesis, la síntesis, hay bibliografía de fondo que sirvió, o sea, de respaldo para llegar a estas conclusiones, pero que ustedes conozcan. Y que además, como hay muchos especialistas, verdaderos expertos en la materia, pues que opinen y que se recoja la opinión de todos. Muy bien, muchas gracias. No olvides suscribirte a mi canal. Y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbasa Academic en Twitter, en Instagram y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como Balbasa Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias. Gracias.